Rumbo a la conformación de comités comunitarios, este sábado se realizó el primer encuentro municipal de discusión y debate en el estado Bolívar del municipio Eres, junto a colectivos de personas con discapacidad, para así discutir la ley que va a establecer prioridades en los diversos ámbitos de nuestra sociedad. Una vez más, nosotros como revolucionarios, como compatriotas de lucha, la misión de los cerebro Hernández, conjuntamente con el Poder Popular, Sala de Batalla, Consejos Comunales y todos, pues, aliados, gobernación, en función de atender las necesidades de las personas con discapacidad, pues, personas que en un momento fueron excluidas y que nosotros hoy, a tres años, tres años, un mes y un día, de haber cumplido con la meta principal que nos dio el Comandante Chávez, que fue el visita a casa a casa, nosotros entramos en una nueva fase, que es un proceso de discusión, un proceso de discusión con las personas con discapacidad para entender, entender y analizar las estrategias y mejorar las estrategias que tenemos nosotros como misión y como revolucionarios en función de atender a las personas con discapacidad en el diferente radio de acción. Asimismo, la diputada por el estado Bolívar, Tilsa Martínez, afirmó que la inclusión de los consejos comunales son pieza fundamental para la construcción de los consejos comunitarios de personas con discapacidad. Para nosotros es indispensable hacer una evaluación de lo que ha sido hasta el día de hoy la misión José Gregorio Hernández, para poder garantizar de esta manera que la atención a las personas con discapacidad llegue realmente a donde tiene que llegar. Tensión asistencialista, nosotros queremos una atención integral, donde las personas con discapacidad se pueden incorporar a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel cultural, deportivo, a nivel político, a nivel social, dentro de sus comunidades. Para que eso se pueda dar, nosotros necesitamos garantizar la conformación de los comités de personas con discapacidad dentro de los consejos comunales. Finalmente, Eber Jiménez, coordinador del Movimiento Estudiantil de Personas con Discapacidad del Estado Bolívar, hizo mención al tema de la exclusión en la universidad y la sociedad. Nosotros éramos excluidos hasta que llegó nuestro comandante presidente. Él nos dio las herramientas necesarias para nosotros salir a exigir nuestros derechos, como lo es la ley de las personas con discapacidad. Y la exclusión dentro de la educación, tanto en las escuelas, en los liceos, como en las universidades, sí se está llevando. Estamos ingresando a los muchachos dentro de los recintos universitarios y los estamos adecuando con la participación del Poder Estudiantil. Dentro de los mismos Poderes Estudiantil, ellos mismos están tomando la batuta de las necesidades y carencias que tienen dentro de sus universidades, tanto como rampas, como cupitres, como acceso a los baños, todo eso se está tomando en con... Pero gracias a quién? A la ley de personas con discapacidad. ¡Gracias!